Y vamos con Sofía, que se trasladó y está en la estación de labrador de El Trolebus para realizar una evaluación de primera mano de la semana del semáforo amarillo. Sofía, buen día. Adelante con el informe. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Importante, puesto que desde que iniciaron ya este cambio de semáforo en la capital e iniciaron nuevamente las operaciones del transporte público, vemos ahora sí una importante presencia de personas y usuarios de este servicio. Ustedes pueden ver en imágenes cómo primero se les toma la temperatura a todas las personas que llegan a esta estación aquí en el labrador, en el norte de la capital. Es interesante, puesto que aquí funciona el transporte público metropolitano, pero también todos los buses azules, los alimentadores, que trasladan a otros recorridos de las unidades de transporte. Siempre primero la ciudadanía tiene que pasar por el primer filtro, que es este control de temperatura, y ellos saben a qué distancia deben esperar, puesto que en el piso están marcados estos círculos amarillos que miden este distanciamiento social tan importante. Luego de eso, hay agentes metropolitanos de control y también MIMOS, quienes custodian el cumplimiento de esta norma tan importante, y por supuesto, ninguna persona que no porte mascarilla podrá ingresar al transporte. Las autoridades han señalado que alrededor de tres a cuatro veces realizan la desinfección de las unidades muy temprano, al mediodía y también en la tarde. De allí, toda la ciudadanía debe ingresar a las unidades, tomando en cuenta que solamente pueden ocupar el 30% de la capacidad en cuanto a los buses metropolitanos y el 50% de la capacidad en los buses convencionales. Y tras de eso, sí ya pueden hacer las rutas, por eso se han incrementado también los tiempos de traslado y los tiempos de espera, lo cual la ciudadanía parece estar conforme. De todas maneras, es por precautelar su salud y lo hacen de la manera más tranquila, esperan su turno para poder ingresar. Vamos a hablar con una de las personas que se encuentra aquí. Muy buenos días, ¿cómo mira este servicio de transporte y esta espera que realizan aquí y también todas las normas, por ejemplo, tomarles la temperatura? No, se ve que todo está bien, están bien tomando temperatura, tienen todo bien organizado. Gracias, bueno, esa es parte de las opiniones. Ustedes pueden ver aquí también cómo hay perifoneo constante para comentarle a la ciudadanía cuáles son las normas que se deben cumplir. Desde el primer día de implementación del semáforo amarillo hasta la fecha, sí podemos ver que al menos se ha incrementado un 70% el número de usuarios a esta hora. Recordemos también que las empresas privadas han realizado una entrada escalonada de todos sus trabajadores y por supuesto también hay controles en cuanto al teletrabajo. Muchos todavía realizan el teletrabajo y de allí que no se forman las aglomeraciones habituales de hace dos meses en esta zona. Así transcurre aquí en el norte de la capital el funcionamiento del transporte público metropolitano y como les decía también el convencional. Ahí pueden ver incluso pequeños que hacen esta ferida preferencial, pero ellos también portan la mascarilla y todas las debidas precauciones. Ahí ven en las unidades cómo se saltan una silla para poder ingresar y las demás están custodiadas por una cinta de emergencia para evitar que se ocupen. En cuanto al transporte público metropolitano, pero el transporte convencional si las dos personas se sientan junto a la silla, uno junto a la otra. Este es el panorama a esta hora. Esperemos así transcurra las siguientes semanas y la ciudadanía siga cumpliendo como hasta ahora estas disposiciones para evitar cualquier tipo de inconveniente. Hemos hablado también con las personas que custodian las puertas y al menos durante estos tres últimos días en esta estación de Labrador no se ha registrado ninguna persona con temperatura elevada como en la estación del recreo y quitumbe que hay sí al menos una o dos personas al día. No se les permite el ingreso por tener temperatura elevada. Esa es la información. Ustedes continúan con más. Gracias, Sofía de Vintimilla. Realmente yo no entiendo cómo las unidades de transporte municipal, esas sí pueden cumplir la norma. Y algunas, pues no son todas, ojo, algunas de las convencionales, o sea, las privadas, no se puede cumplir la norma. O sea, es algo realmente que no se puede explicar. Algo del engranaje no está bien. Ahí la autoridad tiene que trabajar con la empresa privada. Recordemos que los operadores son empresas privadas y que sin duda tienen que aplicar estos protocolos de bioseguridad. Yo no puedo creer que la población sí entienda cuando es transporte municipal, ahí sí se entiende. Pero cuando es transporte convencional o privado, ahí no se entiende. Entonces, algo, algo, algo no está cuadrando. Algo en el engranaje no está bien. Y lo lamentable es que la población debe entender que no debe sentarse al lado. Eso es todo. Hay la suficiente cantidad de unidades para esta primera etapa que estamos viendo. ¿Algo tendrá que hacer la autoridad? Ya nos comentará.